Y ya, buenos días, ahora son las, casi las 12 de la, casi las 12 del mediodía y recién acabo de pedir mi service room y ahorita ya va a estar llegando seguramente el chico o la chica con el platillo que pedí de desayuno y bueno, estoy súper, súper cansada, ni siquiera me desmaquillé, nunca hagan eso, no, 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 no pero estaba tan cansada y hoy día también amanecido, estoy con dolor de cabeza, estoy con, estoy con un poquito de resaca, así todas manover Miren ustedes, cuando yo estoy de viaje, soy la menos saludable, yo trato de comer bien, pero hoy día soy la menos saludable y esto es un, ay, hasta la voz se me corta, este es un stick, este es un stick con all gravy sauce, algo así, decía los huevos fritos on inside up y este creo que son los muffins, los pequeños muffins y este es el hash brown, hash brown no me gusta, pero igual, ¿y qué me han puesto por acá? me han puesto mermelada, creo, creo que esto es mermelada no, esto es el ketchup y aquí está la mermelada todo esto es la mermelada y ya está, voy a tomar desayuno y aquí está el ¡Hola, hola! Estamos aquí en Las Vegas, miren, estamos en la fuente. ¿Qué es el nombre de la Fontaine? ¡Guagio! ¡Miren! ¡Baby! ¡Las Vegas, baby! ¡Aro! ¡Chao! ¡Gracias!